Durante la entrega de apoyos a beneficiarios de la Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que en Veracruz en los últimos cuatro años el gobierno federal ha destinado 23 mil millones de pesos contribuyendo a la reducción de la deserción. García Jiménez asistió a la entrega de becas para el bienestar Benito Juárez. Informó que en la entidad se van a entregar 185 mil 445 tarjetas de bienestar a estudiantes de preparatoria. Además las buenas noticias pues ya están dadas, se incorporan más jóvenes con este sistema bancario muy importante porque elimina el intermediarismo al otorgar las becas, además viene a ser en automático, ya posteriormente cuando se regularice todo, pues ya no van a tener que andar reuniéndose y que fírmale aquí y aquí está tu papel, hagan fila, como lo dijo el delegado. Pues vamos al cajero y cuando quiera pues retiro el dinero, mi beca y listo. Así vamos a llegar en el 2024 a regularizar todos los programas de apoyo, no solamente las becas, sino todos, todos, tener esta tarjeta de bienestar. A partir de este lunes y hasta el 30 de abril se entregarán los plásticos con la finalidad de que los beneficiarios reciban de manera rápida, segura y transparente. En su mensaje, el secretario de Educación, Senyacen Escobar García, señaló que a la par de la inversión federal, el gobierno de Veracruz implementó el programa estatal de oferta educativa evitando la deserción de alrededor de 35 mil alumnos mediante la realización de expoferias educativas de educación media superior y superior, además de la inversión de más de 3 mil 200 millones de pesos en el rescate de infraestructura en 25 tecnológicos. Afirmó que en el Estado se cumplen con los compromisos de la transformación educativa. Esta es una de las estrategias que bajo el principio de justicia social ha apoyado que nuestras y nuestros estudiantes continúen su formación y particularmente durante la pandemia demostró la importancia de su implementación. De esta manera se ha convertido en un emblema de la Administración Federal para la atención de nuestras y nuestros alumnos. Sin duda, la mejor inversión que se puede hacer es en la educación. A lo que ha sido apoyado para sus grandes aliados el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuitlava García Jiménez, lo que se busca en el cambio del verdadero que vivimos es que nadie se quede atrás. Finalmente, Escobar García dijo que bajo el principio de justicia social se permite que los estudiantes veracruzanos continúen su formación educativa y hoy se ha convertido en un emblema de la Administración Estatal y Federal. Sergio Naranjo, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.